...diploma. Gracias. Centro Escolar Rafael Campos. Centro Escolar Católico San Vicente de Raúl. Gracias. Representantes de Centro Escolar Rodríguez Ayala, San Genaro y Notificador José. Gracias. Centro Escolar Rodríguez Ayala, San Genaro y Notificador José. Un abrazo. Gracias. 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 Representante de la Secretaría de Educación Cordularia de Poder del Hijo, Cucarularia Saraguna. Gracias. 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 Un aplauso para todos. Gracias al control, puedo bailar y mostrar a través de movimientos. Puedo bailar sintiendo la música en todo mi ser. Y en este momento recibimos con un caluroso aplauso a nuestra asesora educativa de la zona S15, licenciada Claudia Sandoval, quien nos prenderá unas palabras de clausura a nuestro primer Centro de Danza Tradicional y Folclórica 2022. Un aplauso para todos. ¡Ay, dice! En esos momentos, el vicegobernador, para quienes, el ganador, Así que todos, por favor, prepárense y los necesitamos acá cercaditos porque viene algo también más especial. Un fuerte aplauso para ellos. Bien, bien a todos, muy buenos días. La verdad que muy contentos de estar participando en esta bonita actividad. Felicidades a todos, han hecho un excelente esfuerzo, un gran trabajo. La verdad que si veníamos estresados, creo que nos hemos liberado bastante de todas esas tensiones de trabajo que andábamos. Y eso es bueno porque nos ayuda a la salud, nos ayuda a la salud mental, entre otros beneficios el poder bailar. La verdad que nos ha tocado bastante complicado porque todos lo han hecho muy bien, pero nos dijeron que tenía que haber un ganador. Así que comentarles que hay en el segundo lugar, hay varios empates. De hecho hay tres, tres centros educativos que sacaron la misma puntuación, pero como les decía, el primer lugar es solamente uno y por ahí tenemos con una puntuación de 28 puntos que va a ser la institución que va a representar a este distrito. Vamos a poner un poquito con redobles quizás para poderles dar el resultado. Pero con 28 puntos tenemos como ganador al Instituto Tomás Jefferson. Muchas felicidades, gran esfuerzo el que han hecho, muy bonito toda la presentación, pero sin quitarle mérito a todo el gran esfuerzo que han hecho todos los grupos participantes que lo han hecho de la mejor manera. Y tenemos a un Jefferson como digno representante de este distrito. Muchas gracias, pase un buen día. Bien, que tan buenos días. Realmente esto es un wow, un super wow. Estoy sorprendida, estoy emocionada. Aquí me doy cuenta. Ay, yo sé que las emociones son grandes. Pero me doy cuenta una vez más que Dios está fiel y creo que Él nos dota de talentos, de virtudes. Y esta mañana hemos visto que tenemos grandes maestros y maestras en nuestro distrito. Y un fuerte aplauso para ustedes, por favor. Se merecen fuertes aplausos. Y saben qué es el detalle? Que la enfermera de acá del instituto hasta trajo la Cruz Roma. Doctora, doctores, enfermeras, porque dijeron que se les va a bajar la presión y todo. Y qué es saber que todos gozan de una salud espectacular. Todos gozan de salud. Yo quiero que pasen todos los directores. Por favor, pasen todos los directores. Para mí es un orgullo presentarlos a todos ustedes. La licenciada, la licenciada, la licenciada, imagínense bailar, bailar. Todos, todos los que han participado como los que han apoyado a su personal docente, muchas gracias. Y yo voy a necesitar que ningún docente se vaya a quitar su vestuario. Porque cada director, pase para acá, por favor, pase. Cada director que va a tomar su fotografía con su equipo y eso lo vamos a mandar a nivel central. Para que vean que el sonso nace, sigue el talento. Para que vean que el sonso nace, no sobresalimos solo en lo malo, sino que también sobresalimos en lo bueno. Un fuerte aplauso para mis directores, por favor. Y felicidades a todos y todas. Un marmo evento. Realmente bonito. Estos son los directores que dirigen sus escuelas. Estos son los directores que empiezan, oiganlo bien, empiezan un nuevo amanecer. Y este que está de los niños y de las niñas. Esto es un trabajo que todos nosotros tenemos para que haya una nueva generación. Unos nuevos profesionales. Para ustedes, la licenciada Lidia, la licenciada Mayrani, licenciada Yabel, el ingeniero Larín, que muchas gracias. Y para mí esta institución está abierta para todos. Cuando dijo la maestra, ¿quién es como quien es como quien es como quien es como a mí? O sea que ellos es la casa, ¿verdad? La licenciada Lidia, la licenciada María Luisa, que se ha nacido con todos los compañeros y su personal docente. La licenciada Lidia, la licenciada Lidia, la licenciada Lidia, la licenciada Lidia, que es la subdirectora de la San Vicente de Paúl. Ella ministró Milagros con otra tendencia también. Muchas gracias a la licenciada que ha visto hasta el pequeño detalle para este evento. Gracias a todos ustedes. Gracias. Porque esto ha sido tan emocionante para mí, el saber que tenemos talento en nuestro distrito. Gracias, compañeros. Otra vez, por favor. Más aplausos y más aplausos para ellos. Muchas gracias, compañeros de de toro. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias por todo el encuentro, oiga. Y a ustedes, personal docente, muchas gracias a todos. Se han nacido. Me ha encantado ver personas mayores y delentándose en el baile. Disfrutando, bailando con esa gran sonrisa. Y bien, como dice un texto en la Biblia, que la sonrisa hermosea el rostro. Y cuando aquí estamos hermosos y hermosos, todos, muchos, no nos esperamos, todos, recuerden estas palabras, la sonrisa hermosea el rostro. Mis abrazos para ustedes, mi respeto para ustedes. Se han lucido, compañeros. Gracias, gracias al personal docente del instituto. Gracias por abrir las puertas a todos los funcionarios. Gracias, gracias porque todo lo que estaba y que nos señalaban, ahora el instituto va a resurgir. Tenemos la granja que va a ser un laboratorio de ciencias. Y la granja está abierta para que vayan desde los más pequeñitos hasta educación media. Yo quiero ver a esos niños de pármulos ahí corriendo, en esas quince manzanas que tiene la granja. Esos niños viendo a esos cerdos, a ese ganado. Eso es lo que nosotros queremos, que el niño experimente, conozca. ¡Viva la naturaleza! Compañeros, es un orgullo para mí. Y no quisiera soltar ese micrófono. Quisiera agradecerlos a cada uno de ustedes y decirles, aquí hay calento. Para mí, los ocho se hubieran ido a la departamental. Pero solo uno ganó. Pero para mí, los ocho son ganadores. Así es que se les quiere mucho, se les admira y son grandes. ¿Quiénes son los docentes? Los más inteligentes, los más sabios, los héroes. Como dice acá nuestro lema, héroes de nuestra sociedad. Esos somos compañeros, héroes de nuestra sociedad. Los que dejamos huella en los corazones de nuestros alumnos. Retomando las palabras de la licenciada Marta Julia en su discurso. Dejamos huella en los corazones. Muchas gracias. Espero que disfruten el resto del día. Que vayan, que vean la fotografía. Ver fotografía y volver a vivir. Disfruten esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Y ustedes no se vayan porque les voy a dar un fuerte abrazo. No nos queda más que dar las gracias a todos por su presencia. A la licenciada por haber puesto tanto empeño en nuestro evento. Y a cada uno de nosotros por haber participado. Que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho.